En Táchira, pacientes con cáncer de mama solo cuentan con cinco especialistas. Los casos de cáncer de mama cada día incrementan en la región andina, donde la situación se complica ante la falta de médicos especialistas y medicamentos. La situación del cáncer de mama en el estado Táchira es creciente. Cada día estamos diagnosticando un promedio de tres pacientes nuevas. No hay especialistas, no hay oncólogos. Los medicamentos del Seguro Social son insuficientes. Además, no se cuenta con equipos de radioterapia en la entidad. Aquí no hay. Hay que ir al centro del país o irse a Cúcuta. En mi caso fui a Barquisimeto y me las realicé allá. Pero es un viacrucis, es una lucha incansable para poder hacerse uno el tratamiento. A esto se suma el viacrucis que representa el cruzar la frontera a Colombia para buscar los medicamentos porque en Venezuela no se consigue. El cierre del puente dificulta bastante nuestra sanación. Hay que pasar, rogar, pasar ese puente, muchas cosas. Esperar muchísimo tiempo para que nos dejen trasladar de un lado a otro. Ese sol para nosotros es dañino, esa espera para nosotras es dañina. Esperan que el régimen de Nicolás Maduro no siga violentando sus derechos humanos para acceder a la salud.